¿Cómo estás? Dormido. ¿Ah? ¿Por qué dormido? ¿Por qué está dormido? Porque ayer, ayer en el Twitter estaban atacando la campaña de mi hermano y criticando mi emprendimiento. Estaba peleando. No sé, el Twitter era una cuestión muy adictiva. ¿Sí? Sí, complicado. Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy día? No, lo que les quiero contar es que las bolsas mundiales hoy día en particular, de nuevo, están al alza. Específicamente el Dow Jones está al alza. ¿Qué es el Dow Jones? Eso es lo que te quería... Yo le pedí al señor director que mostrara el gráfico del índice Dow Jones. Es como el IPSA en el caso de Chile. ¿Qué es lo que es el IPSA? El IPSA es el índice de precios selectivos de acciones. Mira, ahí está en la gráfica. Ahí está. Ese es el índice de la bolsa norteamericana desde principios de 1900. Esa primera caída que hay ahí es la crisis de los 30. Y si te vas más a la derecha, una de esas pequeñas bajadas es el ataque de las torres gemelas. Lo que te quiero decir es que en el corto plazo los mercados caen y todos los que participamos en el mercado nos asustamos y te duele la guata y te desespera. Pero la tendencia sigue siendo al alza. ¿Por qué? Porque dentro de ese índice son solo 30 acciones que reflejan todo el sistema. ¿Son 30 acciones de 30 empresas, es decirlo? Lo que hay detrás son empresas. Empresas de bienes y servicios. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, General Electric. Perfecto. O sea, si venden más ampolletas en el mundo y motores, porque ellos hacen turbinas también, el precio de la acción sube. Está también McDonald's. Si venden más cajitas felices y hamburguesas, el precio de la acción sube porque la compañía gana más plata. Está también ahí dentro JP Morgan, uno de los bancos más importantes del mundo. Estaba Citibank y cuando prácticamente quebró, salió del índice. Entonces lo que te quiero decir con este gráfico es que hoy día en particular la bolsa norteamericana, en su mercado, premercado, antes que ahora ya empiezan a transarse en otros mercados, la bolsa norteamericana se está recuperando. El precio del cobre, que a nosotros nos importa mucho, Patricio, está aguantando muy bien esto de la crisis europea. Está en 3 dólares 34. A pesar de que las autoridades hayan dicho que finalmente no estamos inmunes. Exacto. Lo que te quiero decir es que las bolsas lo que reflejan atrás son personas, son empresas que dan bienes y servicios a las personas. Y lo que va a pasar con España, lo que va a pasar con Grecia, lo que va a pasar con Europa y lo que va a seguir pasando con Estados Unidos es que la economía la hace a las personas. Se van a levantar como siempre se han levantado y a pesar de que te puedan atacar por aquí y por allá, pero se levantan, las bolsas se levantan y están en una tendencia alcista. Y lo que viene, mira, ya vino una crisis complicada y a Chile prácticamente no les ha afectado. Y si se mejora, esto va a ir aún mejor. ¿Cuánto le falta? Probablemente viene una recuperación en dos semanas, una semana puede ser. Pero en largo plazo sí o sí los mercados van al alza. Linkeándolo al comentario que te hacía José Miguel, es una señal más entonces de este gráfico que nos trajiste del Dow Jones de que en rigor no hay que preocuparse de una crisis y que esas supuestas turbulencias que se anuncian en el medio local como que no tienen mucho asidero, ¿no? Lo que nosotros decimos es que usar como argumento que viene una crisis para no distribuir la riqueza no es argumento. Que se está usando bastante, disculpa que te interrumpo. Ese es el tema. Entonces, nosotros explicamos que el sistema financiero chileno está asfixiando y no deja distribuir la riqueza. Y eso ha afectado, le ha doliado mucho. Todo esto, ¿tiene que ver con la baja de 18 pesos en la benzina? Bueno, la baja del precio de la benzina es explicada por dos razones. Uno, porque como hubo una contracción en los mercados, que aquí casi no se ha sentido, los precios del petróleo bajaron porque la economía estaba creciendo en Europa, por ejemplo, menos que de lo esperado. Entonces, consumen menos petróleo. Al consumir o demandan menos petróleo las empresas, el precio del petróleo cae. Entonces, lo otro que está pasando es que el dólar se está fortaleciendo como moneda internacional. Porque la economía, básicamente, europea no aguantó. Entonces, la razón es porque el precio del petróleo o las benzinas tienen que caer, es que hoy día el precio del, te lo digo al tiro, a ver si me demoro unos segundos, el precio del petróleo internacional está en niveles súper bajos. Perfecto. 82 dólares el barril. 82. Recuerda que hace un mes, mes y medio, estábamos sobre 100. Entonces, un 20% que cayó internacionalmente el precio del petróleo. Pero esto va a volver. De hecho... O sea, vamos a volver a tener bajadas grandes como de 18 pesos. ¿A eso es a lo que te refieres? No. Cuando la economía mundial se recupere, como mostré en el gráfico recién, siempre, en el mediano o largo plazo, siempre se va a recuperar. Porque los seres humanos se reconstruyen. O sea, te pueden pegar y te cae. O sea, nunca vamos a vivir un apocalipsis, por decirlo de cierto modo. Eso no existe. Perfecto. Eso no existe. Pero el ser humano tiende en su cabeza a hacer proyecciones así. Que si sube un par de meses, tú piensas que va a subir siempre. Y si cae un par de meses, tú piensas, el ser humano piensa que va a caer siempre. No, lo que estamos viendo es que la tendencia se confirma, los mercados se están recuperando en el largo plazo. Se va a recuperar y para nosotros el precio del cobre es el indicador. A pesar de la crisis, aguanta perfectamente. Inclusive hoy día en el diario financiero, Luxic, uno de los miembros de la familia Luxic, sale explicando por qué ve tan fuerte argumento para que el precio del cobre se mantenga en estos niveles. Así que la economía se ve bien. No hay, lo que tú decías, no hay razón para pensar que la crisis sea el argumento aquí en Chile para evitar que se distribuya la riqueza. Antonino, la próxima semana, para que la gente lo tenga claro, debería haber una nueva baja. Eso no significa, estoy hablando del precio de las bencinas, que es muy bueno para la gente que consume benzina en Chile, pero eso no significa que vaya a mantenerse una caída porque ya nos decía Antonino, apenas esto se recupere, se va para arriba el precio del petróleo. Háblanos de Escuelas Sin Fronteras antes de partir. Sí, Escuelas Sin Fronteras es una plataforma de internet 100% gratuita, es educación a distancia para que usted termine de primero a cuarto medio. www.escuelasinfronteras.com, 100% gratuita y 100% por internet. Bueno, usted es que se ve pelear en Twitter, enfóquese en lo suyo, que es lo más importante. Sí, es verdad, Twitter es complicado. Sí, pues ¿para qué? ¿Para qué anda pasando? Hay gente que pelea por la fura en Twitter. Sí, aparte que lo saca uno del centro y todo eso. Cuídese, que la fuerza lo acompañe.